Estamos en la nota de la semana de este segundo Portal 11, esta vez acompañadas por las autoridades de la Faculta de Ciencias Médicas, los doctores Pedro Callanza y Fernando Rivero. Muchas gracias por venir a las dos. Bienvenidos al piso que estamos estrenando esta mesa de debate. Tal cual. Le hemos pensado así justamente para generar un debate, para hacerles preguntas a todos los investigadores y todas las autoridades de la universidad que quieran venir a contarnos sobre las novedades. Tenemos una novedad justamente para resaltar en el programa de hoy, que es que la Facultad de Ciencias Médicas ha recibido material de simulación en el laboratorio de anatomía. Entonces queremos saber de qué se trata este material, por qué es novedoso, por qué es nuevo, cómo ha llegado aquí. Bien, este material que ha llegado forma parte de un grupo de equipamiento que hemos adquirido el año pasado y que, como se comproba al exterior, están comenzando a llegar a la Facultad. Este equipamiento principalmente es para la asignatura denominada anatomía normal. Esta asignatura tiene tres pilares desde el punto de vista de la enseñanza. Uno es el material cadavérico clásico que se utiliza en otras estructuras, especialmente las más tradicionales. Un segundo pilar que son las denominadas maquetas, que son estructuras de simulación, ya que simulan partes, diferentes partes del cuerpo humano y permiten visualizar diferentes capas de diferentes partes con más definición que a lo mejor un cuerpo. Ya que normalmente un cuerpo, un material cadavérico, se prepara para mostrar específicamente una zona y si uno quiere mostrar la zona del lado, quizás tenga que tener otro cadáver para poder mostrar. Con la maqueta uno puede mostrar en su totalidad una región en particular. Estas maquetas han venido de Alemania, son muchas, hemos adquirido gran cantidad. Como así también el otro pilar, el material del tercer pilar, que es el informático. Existen una serie de programas tridimensionales que muestran la anatomía del ser humano y tenemos una pantalla táctil donde el estudiante puede cambiar de posición los diferentes órganos, ponerlos a funcionar. Interactuar, digamos. Exactamente, es muy dinámico y se complementa el material cadavérico estático y la maqueta también con lo dinámico de los programas informáticos. También llegó material para lo que es la parte de los cursos de reanimación cardiopulmonar que le vamos a dar recursos a los estudiantes de medicina, estudiantes de la UNCE y público en general porque son técnicas de reanimación que toda persona debería saber porque puede ocurrir en la calle, en el lugar de trabajo, un acontecimiento y saber estas técnicas salvavidas. Doctor Callanz, esto ha implicado una fuerte inversión desde la universidad, ¿verdad? Así es, las maquetas y todo este material informático, la pantalla táctil, ha sido una inversión muy importante, alrededor de unos 90.000 euros que la universidad ha realizado y que no solamente es bueno remarcar, va a ser utilizado por la Facultad de Medicina. Esto es una inversión de la universidad y por lo tanto es cuestión de coordinar con las otras estructuras. Hay carreras afines relacionadas a medicina que podrán utilizar este material previo a una organización porque este material es muy delicado y tenemos que utilizarlo con cuidado, tanto nosotros como cualquier otro usuario de la universidad. Doctor, ¿nos puede comentar en el área de la ciencia y de la investigación cuál es el equipamiento que ha llegado específicamente? La Facultad ha realizado una fuerte inversión también en el área de investigación porque este plan de la carrera de medicina contempla interactuar mucho de parte de los alumnos, de los estudiantes, de los docentes con el área de investigación científica y tecnológica y se ha sumado este equipamiento al equipamiento ya existente en la UNCE que desde hace algunos años viene siendo una fuerte inversión. En el caso particular hemos recibido un citómetro de flujo, que es un equipamiento utilizado para el diagnóstico de algunas enfermedades y estudios inmunológicos y también hemos recibido un microscopio de fluorescencia de alta tecnología, todos ellos, algunos fabricados en Alemania, otros en Estados Unidos, con una fuerte inversión de parte de la universidad que viene a complementar la inversión que se está realizando con proyectos de investigación importantes que la universidad ha logrado obtener, no solamente para fortalecer la investigación en medicina sino también las otras áreas. Y eso está todo instalado en los laboratorios de investigación del Sanjón, ¿no es cierto? Exactamente, en el laboratorio de investigación del Sanjón, donde además se complementa también con los laboratorios que pertenecen al Centro de Investigaciones y Transferencias de Santiago del Estero. Y este equipamiento que ha llegado, bueno, en imágenes ahora en este momento estamos viendo todo el material que ha llegado, me imagino que le hace un aporte integral a la formación de los estudiantes y va a mejorar mucho más lo que son los diagnósticos, ¿verdad? En un futuro, ¿no? Exacto, es decir, parte del material, estas maquetas representan diferentes regiones. Tenemos por un lado los esqueletos completos, donde en ellos se marca la inserción de los músculos, algo que aporta mucho, porque normalmente cuando uno pasa por las facultades de medicina consigue los huesos y no está indicado dónde se insertan los músculos, dónde los ligamentos. Entonces estos equipos suman eso y dan la posibilidad de integrar todo el sistema motor. Por otro lado, tenemos unas maquetas completas que representan el cuerpo humano con sus músculos, órganos y los estudiantes pueden sacar, hacer una especie de autopsia, pero totalmente virtual, e ir viendo la relación de los órganos. Por otro lado, tenemos varias maquetas que muestran el sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino y su relación con los órganos pélvicos y todo lo que es el desarrollo embrionario. Hay unas maquetas que representan desde la unión del óvulo con el espermatozoide hasta el desarrollo, hasta el séptimo mes. Es decir, uno puede ir viendo cómo se va complejizando el proceso, ir viendo el desarrollo embrionario y fetal en su totalidad. Estamos hablando del desarrollo del embarazo. Del embarazo, exactamente. Y todo esto, repito, es muy interactivo porque el estudiante realmente puede quitar, agregar sin el peligro, es decir, tiene que tratar con cuidado, pero sin el peligro de romper, como ocurre en el caso del material cadavérico. Es prácticamente una obra de arte el material cadavérico que se prepara. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo. Con la maqueta uno puede ser un poquito más, es decir, no tan cuidadoso como el material, pero puede estudiar cuantas veces quiera. Y doctor Rivero, interesante destacar que estamos a la vanguardia, digamos, de las tecnologías de investigación en este momento en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Qué futuro nos espera en el ámbito de la investigación en esta facultad? Bueno, ya hay líneas que venían desde la creación del CITSE, como bien nombraban antes, que se están implementando en el área de salud humana. Vamos a fortalecerlo con este equipamiento y estamos trabajando desde la misma facultad en incentivar de alguna manera a los médicos, a los profesionales de la salud, a presentar proyectos de investigación. Y tratar de, por ahí, coordinar acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas que son tendientes a resolver problemas, primero puntuales de Santiago del Estero y de la región NOA, y después problemas de salud a nivel general. Y seguimos con muchas novedades y muchas noticias aquí en la Facultad de Ciencias Médicas. Y también hay que recordar que los estudiantes, los que han ingresado a la carrera, han comenzado hace poquito las clases. Y en el próximo bloque vamos a hablar de cómo ha sido el comienzo de estos estudiantes y cómo se está viviendo esto en la universidad. ¡Gracias!